Mencionaba algo sobre un cocacho, a ver, ¿qué pasó? Bueno, yo no tuve el incidente ese en Oruro contra un Leiman, una jugada primero que hace sacar a María, yo venía haciendo una excelente campaña, goleado todo, capitán todo desde el equipo hoy, y en un par de jugadas me echan, o sea, por el Leiman, porque lo agredí, era un juez de línea, Leiman, o sea, que no era, y le reclamé, y justo después me tocó una jugada cerca de él, y me cobra otra cosa, y ya sacado de algo, me expulsé a los ocho minutos del tercer tiempo, me salgo de la cancha, me salgo de la cancha, y bueno, ya el partido sigue, y yo acá yo sigo relegando, o sea, algo que debe irme a mi camarilla justa, y bueno, yo voy a ir a un par de cosas, y me responde como estaba río, y todavía viniendo al partido, yo me acerco, y no hay nada que hacer, no, bueno, la agresión, el cocacho, bueno, Famoso Gocacho Sí, calentura del partido Total, total Pero obviamente ahora queda como una anécdota, nos reímos pero sí en ese momento fue una vergüenza porque imagínate voy a agredir a la Irma perjudicar al equipo, bueno yo ahora uno en ese momento se perjudicó a uno de los grandes pero fue una acción que bueno no creo que la haya a repetir si es que pasara eso